Música Dentro del marco de la realización de la Asamblea IX Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de la Isla de la Juventud, Jesús Montaña Europeza, los jóvenes se refirieron a la necesidad de hacer masiva la participación de sus miembros en las actividades de la organización y la importancia de que todas las estructuras se fortalezcan. Fue un espacio para debatir acerca del funcionamiento de la organización, analizar la importancia del estudio de la historia de Cuba y el inglés, así como aportar más al empeño común de una Cuba mejor. El 2017 fue un año de despegue de la siembra de maíz en la Isla de la Juventud, tal es el caso de la VPC Camilo Cienfuegos. En dicho año los trabajadores quedaron con el buen sabor de las entregas y ahora más de 10 hectáreas entrarán en cosecha en unos 15 días. A partir de una visita de los compañeros de SIGENTA se dieron a la tarea de poner en práctica cuestiones como la preparación de la tierra, el uso del tiler, la calidad de las semillas, entre otros. Este año el VPC Camilo Cienfuegos cuenta con 14 hectáreas de maíz sembradas y de ellas 5 serán comercializadas como maíz tierno y el resto irá a la industria. El maíz seco destinado a la industria tiene un precio de 5.500 pesos la tonelada y cuenta con 50 toneladas que generan alrededor de 9.000 pesos. La Dirección de la Agricultura en el municipio tiene como propósito una presencia sistemática de maíz en la red comercial así como la siembra también para alimentación animal. La Feria de Artesanía Arte para Mamá en homenaje al Día de las Madres en el recinto ferial de la sede de la ACA, cito en el Boulevard de Nueva Gerona, ofrece al público una selección de productos utilitarios y decorativos con gran calidad y excelente factura. Entre ellos confecciones textiles, cerámica, calzado, bisutería, entre otras opciones. Desde enero se encuentra cerrada la pizzería La Góndola, pero fue en el mes de abril que comenzó su reparación. La administradora Merlis Peña explicó que el Chen paralizó desde el 15 de enero la parte de la cocina, el lunch y elaboración, debido a que tenían muy malas condiciones constructivas. La reparación y mantenimiento de la pizzería está a cargo también de sus trabajadores y constructores por cuenta propia, quienes se esmeran por elevar las condiciones de trabajo del único sitio estatal que elabora pizzas y espaguetis en Nueva Gerona. La Góndola Merlis Peña La Góndola Merlis Peña La Góndola Merlis Peña